El nuevo año para Rocío Carrasco se vislumbra en el horizonte algo convulso, y es que queridos cotillas la que fuera mujer de la esguardia civil Antonio David Flores tendrá que verse próximamente las caras con su hija Rocío Flores en los juzgados. La heredera universal de la cantante fallecida Rocío Jurado no tendrá más remedio que sentarse una vez más en el banquillo de los acusados para rendir cuentas ante un juez por el supuesto impago de la pensión al menor de los dos hijos que tuvo con su primer marido. Rocío Carrasco, aún segura de que ella no tiene cuentas pendientes con la justicia, podría llegar a enfrentarse a un año de prisión y a una multa que oscila entre los 15.000 y los 19.000 euros.